¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es muy grande para hurtarla! ¡Sí, niños, así es! ¡Suscríbete al canal! 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 Tendríamos inflación. ¿Inflación? Ah, eso es terrible. Su dinero valdría menos y menos. Podría tomar el equivalente de este sombrero lleno de dinero para comprar lo mismo que pueden comprar hoy con sus ahorros. Un dólar no valdría ni el papel en que se imprimió. ¡Oh! Pero ese no es el caso. Cielos. Vaya, vaya. Es lo que se tiene. Comprar con lo que se tiene, eso es lo que cuenta. Todo es cuestión de economía. ¿Economía? Sí. Eso significa saber usar el dinero. Viene de una antigua palabra griega. Para usar el dinero se necesita hacer un presupuesto. ¿Presupuesto? Sí. Disciplina financiera. Digamos que su ingreso es como un pastel. Hay un trozo de él para todo lo que se compra. Repártanlo sabiamente. No se desconcierten o todo se terminará antes de cubrir los gastos. Deben pagar el alquiler. Deben comprar la ropa. No olviden la comida. La comida. Sopa. El gasto de dinero lo controlarás con un presupuesto. El primero cada mes tú debes pagar. La cuota mensual y el alquiler. Te irá mucho mejor si sabes planear un buen presupuesto. Te rodean las facturas son difíciles de ignorar. Se vencen muy pronto. El pago no lo vayas a olvidar. Deberás pagar, no lo evitarás. Un poco por aquí y por allá. Será muy fácil ordenar el gasto mensual con un presupuesto. Oh, niños. Creo que nos distrajimos. Olvidamos la parte de los impuestos. ¿Impuestos? Sí. A pesar de que los impuestos son un dolor de cabeza y nos afectan aquí en la billetera. Los billetera. Los que el gobierno debe recibir para llevar su economía y mantenerse sin deudas. Y deben tener un presupuesto. Sí, así es. Exactamente así es. El gobierno provee con los impuestos que pagamos todos los puentes, escuelas y lugares para jugar. El gobierno con tu ayuda edificará la carretera, el tren y el puente también. La policía, el agua, los bomberos. Incluso las cortes se pagan con nuestros impuestos. Los aviones y los barcos se podrán reparar. Gracias a los impuestos. Nadie se libra de la muerte y los impuestos. Pero sin ellos, el gobierno dejaría de existir. Como pueden ver, deberán planear. Las cuotas del mes no olvidarán. Y al final de todo, algo sobrará. Con un presupuesto. Siempre recuerden guardar una parte para ustedes. Con un presupuesto. Después de todo, es su pastel. Y así es como me hice rico. Haciendo que cada trozo creciera. El dinero no debe estar inactivo. Debe ponerse a trabajar. ¿Ah, sí? ¿Y todo ese dinero inactivo que tienes guardado? Oh, no, niños. Esta es la caja chica. Entra y sale todos los días. Si me sentara en mi dinero, créanme que estaría desamparado en una isla desierta. No me serviría para nada. No me lo podría comer, ni ponérmelo, ni podría usarlo. Oh, no lo soportaría. ¡Auxilio! El dinero jamás debería estancarse, sino circular como las corrientes marinas. Las corrientes marinas controlan el clima del mundo y la circulación del dinero controla la economía. El dinero debe moverse para ejecutar su obligación. Y si lo aprietas mucho, detienes su circulación. Es un buen ejemplo, sí. Muy cierto. No queremos que eso pase con nuestro dinero. ¡Queremos que nuestros ahorros crezcan! Bueno, invertirlo sabiamente es la mejor forma de hacerlo. Por aquí, muchachos, por favor. Les presentaré a nuestro presidente. Y los miembros del consejo. ¡Uy, qué equipo tan talentoso! Jamás debe ser ignorado. No es una buena costumbre. Muy bien. Cuando inviertes, te incumbe revisar los hechos bien. Estar seguro de que tu plan podrá madurar. Estudia bien los gráficos, es por tu propio bien. Si piensas tener el éxito, tendrás que perdurar. Oh, es simple. Mira qué simple. Si lo entiendes, un dinero ganarás. Si lo quieres aprender y logras entender, el dólar noventa y cinco crecerá. En el curso de un año, tú lo vas a comprobar. Estarás seguro de que tu plan podrá madurar. Revisa la estadística, es por tu propio bien. Si piensas tener ventajas, tendrás que perdurar. Las figuras son optimistas, con un mercado bajo en ventas. Por favor, ven la estadística de este reporte anual. Oh, estudia bien los gráficos, es por tu propio bien. Si quieres tener el éxito, tendrás que perdurar. Oh, es simple. Mira qué simple. Si lo entiendes, un dinero ganarás. Si lo quieres aprender y logras entender, el dólar noventa y cinco crecerá. Bien, chicos, todo está claro. No, pero parece un buen trato. Bien, bien, bien. Firmen aquí. AudioLatinoCartoon.blogspop.com Largo de tres centavos. ¿Tres centavos? Por mi tiempo y mis consejos, lo bueno nunca es gratis. Y ahora nuestro dinero trabajará. ¿Verdad, querido tío? Así es, niños. Este es el mejor principio. Han invertido sabiamente. E invertir sabiamente es un arte. El dinero debe circular y dar la vuelta al mundo. Dar la vuelta sin parar, ese es el punto. Necesita viajar y circular para que todo el mundo pueda ganar. Así podrás vender y estimular. Podrás comprar y prosperar. No lo vayas a olvidar. El dinero debe circular. El dinero debe circular. El dinero debe circular.